Bueno, la campaña en sí es el día martes 26 en el consultorio de prevención y control de cáncer. Está dirigida a varones de 50 a 70 años de toda la provincia de Chepén, tengan o no tengan CIS. Lo más importante es que estas personas estén sensibilizadas y que acudan a un chequeo preventivo a través del examen o dosaje en sangre llamado PSA, ¿no? Para determinar a tiempo todo lo que es el cáncer de próstata. Claro, sí, ya hemos tenido campañas en cuanto a mujeres para lo que es el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama y en esta oportunidad también en el marco de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco también vamos a acoger todo lo que es la campaña preventiva para lo que es deslizaje de cáncer de próstata a varones de 50 a 70 años. El examen en sí es un examen en sangre que es el dosaje de PSA, pero también podríamos sensibilizar a nuestra población para que ellos mismos acudan. También contamos en el hospital con un médico urólogo para que pueda realizar lo que es el famoso y temido tacto rectal, ¿no? Que es un examen muy exitoso que nos da a ciencia cierta un diagnóstico muy probable en lo que es el cáncer de próstata. Claro, como es un examen en sangre, se les pide a los pacientes que acudan el martes 26 de mayo a las 8 y media de la mañana en ayunas y con también otra condición que es tres días antes no haber tenido relaciones sexuales. ¿Qué son las recomendaciones? Sí, esas son las recomendaciones para que el examen sea efectivo más que todo. ¿Tienen una estadística de cuántos existirían más o menos aquí en la provincia de Chepén sobre este cáncer? Bueno, en lo que es el cáncer de próstata, en Chepén casi no hay mucho cáncer. A nivel de toda la provincia, en lo que va del programa, porque algunos pacientes sí se nos escapan de la estadística, hemos logrado determinar un paciente que es del distrito de Pueblo Nuevo, pero ya está recibiendo este tratamiento en Irene Norte. O sea, es bajo el porcentaje. Claro, digamos que es bajo en comparación a lo que es cáncer de cuello uterino y de mama, que son los pilares de índices de mortalidad en lo que es cáncer y en lo que es la salud de la población. Es muy importante, yo siempre les digo a los pacientes que es mejor prevenir que lamentar, que la mejor arma contra el cáncer siempre es la prevención, y que más que el hospital está brindando todos estos exámenes totalmente gratuitos a través de Plan Esperanza con el programa de prevención y control de cáncer. ¿Y el martes a qué hora se inicia la campaña? El martes estamos iniciando a las 8 y media de la mañana, el personal va a estar desde las 7 de la mañana para ver la logística, el personal y todos los equipos que se puedan necesitar, y la atención empieza a partir de 8 y media de la mañana. Es totalmente gratuito, yo les ruego y les hago la invitación para que los varones o algún familiar los pueda inscribir con mi persona en el consultorio, ya que tenemos un grupo de 80 personas. ¿Es para todas las personas, no? Es para todos los varones de 50 a 70 años, con cis o sin cis, 80 personas van a ser tamizadas.